Cada tarde, de lunes a viernes, llega desde Barcelona, Zoom Games. ¡Bienvenidos! En directo por ZoomBarcelona.com Y empezamos en 3, 2, 1. Un artista. Lidia Forero. Una canción. Abrázame. Una frase. Amor. Una ciudad. Girardot. Un antojo. Arequipe. Una serie de televisión. Pulsaciones. Una adicción. El chocolate. ¿Una telenovela? ¡Tocasio! Un libro. Cien años de soledad. Un color. Azul. Una marca. Louis Vuitton. Una red social. FaceTime. Colombia. Amor. Pulsaciones. Amor. Tres metros sobre el cielo. Felicidad. Roxana. Encanto. Un momento hit en tu vida. Estar aquí hoy. Yo le quiero... Pon esa palabra y lo remato todo. A mí después... A mí después de... ¡Los dejé muertos! Muertos. Después de esta entrevista me tienen que regalar un beso porque esa es la respuesta que había estado esperando desde el comienzo desde este concurso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. No es unorro. Venga. ¡Los dejé muertos! No. Venga. .